Así como sucedió hace algunos años con la disputa entre el mototaxismo y el taxismo de Cartagena, en las últimas semanas la crisis que existe entre los transportadores de buses y los colectivos informales de Turbana a Cartagena se ha tornado cada vez más difícil. Una realidad compleja de resolver que implica la realidad actual de las carreteras del municipio, el estado de deterioro de los buses, la participación de la policía, de la alcaldía de Turbana, de la ciudadanía y de las 44 familias que dependen de este tipo de trabajo para sostenerse y sobrevivir como lo son los colectivos. La verdad es que el transporte de Turbana es pésimo, lo que es los buses, la silletería y si me vengo en colectivo y me gusta pagar mis 5 mil pesos porque la verdad es que es un transporte que es beneficioso para la comunidad. Y para el gremio de buses no es correcto porque ellos son legales y nosotros somos ilegales, pero ¿qué pasa? Que el gremio de buses presta un servicio que no es lo correcto porque el bus en mal estado. Los buses salen cuando ellos les da la gana, si a las 6 de la tarde no tienen pasajeros no salen. A las 10 de la noche el usuario que está aquí, como lo están viendo, ellos llegan aquí para que uno los transporte. ¿Por qué? Porque no pueden llegar debajo del puente porque están expensas de un atraco. O sea, a las 10 de la noche ya no tenemos bus de aquí para allá. Entonces, ¿qué pasa? El mismo usuario nos busca a nosotros, nos buscamos porque prestamos un buen servicio. Ellos pagan en un bus 3 mil pesos y nosotros les cobramos 5 mil pesos. Es que no es competencia para los buses. Nosotros prestamos un servicio diferente al de ellos, por diferentes carreteras. Ellos cogen una y nosotros cogemos la otra. Nosotros no le estamos en ningún momento quitándole pasajeros a los buses. Porque el usuario que nos busca a nosotros es porque quiere venirse con nosotros. Vea, yo les cuento algo. En esta semana yo vi 15 pasajeros ahí en el puente Bonersicali y los invité que se embarcaran conmigo y dijeron que no, que se iban en el bus. Es que es prueba que el pasajero de bus es de bus y el de colectivo es de colectivo. Lo cierto es que el conflicto contra los transportadores informales de Turbana ha llegado a tal nivel que por presiones de algunos particulares la policía ha retenido los automóviles, obligando a bajar los ciudadanos de los vehículos en mitad de la plena carretera, sin importar la edad, si las mujeres están embarazadas o no, o cualquier otra condición que los obligue a tomar este medio de transporte, obligando a la ciudadanía afectada a caminar largas distancias hasta la cabecera del municipio en una carretera donde transitan tractomulas y automóviles pesados, sin andén alguno. Es una persecución que tienen contra nosotros y ponemos en riesgo a los ciudadanos de Turbana, al usuario, porque a veces las autoridades nos lo hacen bajar. Porque, pues le cuento algo, yo antes, yo antes cuando veía a la policía me alegraba, en la variante yo me alegraba. Hoy en día yo me asusto, ya mil veces quiero que esté la guerrilla metida por ahí, que cuando uno lo ve uno se alegra porque dejan trabajar a uno. En cambio de la policía uno tiene que estar escondiéndose como delincuente, unos no somos delincuentes para estar escondiéndose de la policía, nosotros estamos trabajando. ¿Por qué hacemos este medio de transporte? Porque no tenemos trabajo. 44 familias estamos haciendo esto porque no tenemos trabajo, ¿entiendes? Entonces la policía que se ponga la mano en el corazón, ya, que no deje que los ciudadanos se anden escondiendo porque apenas lo vean a ellos, ¿oyó? Porque uno al ver a una policía no hay que alegrarse, ahora uno se asusta, nos ponen a coger trochas, nos ponen a meternos con los pasajeros buscando que le pase algo al pasajero. Y a veces hasta, ha tocado uno hacer hasta, mejor dicho, de cosas por irse en los colectivos, porque la verdad es que la problemática está en que no los dejan trabajar y pues se hace necesario que los colectivos en Turbana entren. ¿Cuántos otros pueblos no tienen diferentes rutas? Turbana además tiene los buses y ya. O sea, no me parece algo y en mal estado. Aunque la ciudadanía espera un avance en el tema, todo parece empeorar. En vez de llegar a un acuerdo entre los transportadores de buses y los colectivos, la situación es realmente cada vez más tensa. Muchos ciudadanos prefieren este medio de transporte informal y lo defienden porque dicen necesitarlo al no poderse transportar en los autobuses. Algunos porque la ruta que necesitan hacia sus trabajos es por la carretera de la variante y otros afirman que la razón es que los buses actualmente llegan solo hasta la terminal. El servicio particular, colectivo, nos prestan a nosotros un servicio como usuario. Yo trabajo en la zona industrial de Mamonal. La junta de aquí, de los transportadores del municipio de Turbana, no nos prestan una ruta para ese lado de la vía. Tengo la necesidad de tomar un taxi colectivo que me deje estar en mi oficina para poder desarrollar mis labores. Ahora salgo, los señores transportadores me dicen, yo les digo que me garanticen el transporte por mañana de ese lado de la vía y unos señores me dicen que es más chiquitico, que es el que más guapa y me ofrecieron cachetadas. Entonces ellos hablan de violencia, que nosotros somos los violentos y ellos son los... los señores transportadores del municipio de aquí de Turbana. El señor Carlos Manuel y el señor Franklin. Bueno, el transporte por colectivo se ha convertido en una gran utilidad para todo el pueblo turbanero porque ya el transporte a nivel urbano, ya los buses se ha venido convirtiendo en una problemática. Primero, por el mal estado de la carretera, eso no viene de ahora, eso viene ya desde hace rato. Y segundo, porque son buses que ya vienen de años trabajando y no están en buen estado, no ofrecen un servicio adecuado para todo aquel trabajador que viene todos los días laborando. Y los colectivos se han convertido como en el medio de transporte, ahora hay predilección por los turbaneros porque aparte de que ofrecen comodidad, la carretera que ellos utilizan es un poco más viable, no está en las últimas condiciones, pero sí es un poco más viable. Y aparte de que los buses también llegan a la terminal y los que trabajan en el centro, entonces les toca estar transportándose en otros medios de acá, de busetas y todas esas cosas. Entonces acá ellos llegan hasta la Ombra del Amparo y de allí es más factible adquirir transporte para el centro. Lo voy a decir que está pésima la cosa, para acá la cosa es pésima en el transporte, para qué decirle. Yo no soy de acá, yo soy turbaquero, pero como yo ahora estoy trabajando para acá, entonces yo digo que el transporte está un poco pésimo. ¿En qué sentido? A veces en la demora, a veces el camino está malo, la carretera, y todo eso dificulta para todo ya. Los buses, la gente se incomoda, pues el polvo, pues el brinca que brinca, todo eso. Ah sí, aquí tenemos también un señor que viene de Vallesta, o sea, de irse en un bus, yo le digo a él que va llegando como a las 12 de la noche si se ve en bus, pero si se ve en colectivo, él me está comentando que va llegando más temprano a las 9. Estoy llegando en media hora. Bueno, desafortunadamente pues estamos atravesando, estamos volviendo más bien a los tiempos de atrás. Es un transporte, pues, no muy agradable para todo el mundo. De todas maneras hay que tener en cuenta de que muchas personas que trabajan, se tienen que, pues, venir en esos transportes, en una carretera en muy mal estado. Hay que tener en cuenta también el cansancio que nosotros traemos como usuarios. Por lo menos, particularmente yo, tenemos que utilizar motos, otros medios de transporte como es el colectivo que es el que está usando en estos momentos. Los colectivos de Turbana cuentan con la confianza legítima ganada por años de transportar miembros de toda la ciudadanía, entre ellos a muchos funcionarios públicos. No, yo le mando un mensaje a la ciudadanía que nos apoye con este transporte, que son 44 familias que lo necesitan y le sirve a la comunidad. Y doctora Fania, si en este momento esto le sirve a usted, porque tenemos una carretera en mal estado, una carretera en mal estado, ¿oyó? Y unos buses en mal estado. Y entonces esto a usted le favorece que usted nos apoye a nosotros. Es una crisis que tiene varias perspectivas. Por un lado, los transportadores de buses necesitan urgentemente el arreglo de la carretera principal por la cual circulan, el poder llegar también más adentro de la ciudad de Cartagena, el impulso asistencial de la alcaldía en el mantenimiento de sus vehículos, y también el apoyo logístico para ellos. Por el otro lado, los miembros de los colectivos informales necesitan respeto como seres humanos trabajadores que son. Y el diálogo de la alcaldía para solucionar definitivamente este conflicto que tiene en jaque la situación de las 44 familias que dependen de ello. Una confianza legítima que tienen en su trabajo de años, que el estado debe solucionar ya sea con otro trabajo digno de restitución o con acuerdos en el que se sienten alcaldía, transportadores informales de colectivos y formales de buses y establezcan una real y definitiva solución. Pero en cuanto a buses, pues pienso que deben mejorar en, pues, más que todas las condiciones de las vías. Son muy malas, aunque veo que están ya arreglándolas. Y de pronto los intervalos, el horario en el que salen los buses es muy distante. Bueno, precisamente yo soy una de las afectadas en esta cuestión, por lo que yo trabajo y salgo ya a 8 de la noche. Entonces me toca buscar el colectivo para poder salir de acá del pueblo. Me gustaría que, bueno, no, que continúe. No lo vayan a quitar porque es el único medio que tenemos ahorita para poder transportarnos hasta Cartagena. La reunión se desarrolló con el fin de llegar a un acuerdo de que dejaran trabajar a los señores colectivos, como dicen ellos, los informales, los piratas. Entonces ellos llegaron agrediendo, diciendo que acá, que el gremio de los transportadores de los colectivos los habían amenazado y entonces, o sea, hasta el momento no se soluciona nada. La idea es, no se ha llegado a ninguna conclusión. Entonces yo me pregunto, ¿en qué me voy a transportar mañana? Entonces yo trabajo en Canguroy, Parque Industrial Canguroy. Entonces eso queda en la zona industrial de Mamunal antes de llegar al Sena Náutico. La crisis de transporte en Turbana tiene que ser solucionada con el diálogo y el respeto. Y en esa línea se espera la participación de la alcaldía de Turbana para ponerle solución principalmente a la comunidad, que es la principal afectada. Las cámaras de nuestros canales estarán pendientes a la solución de la crisis que afecta principalmente a la ciudadanía.